Voy a cantar un corrido de un amigo que se ha ido Hoy se encuentra allá en el cielo, así lo marcó el destino Su familia está muy triste y su esposa está de luto El día 11 de abril 2021 fue el año El viejo Claudio Florentino la vida se le acabó Los doctores le lucharon y salvarlo no se pudo El viejo fue muy alegre y también muy decidido Chantizagua fue su pueblo del estado de guerrero Nuestra vida es prestada, se acaba en cualquier momento Una banda y un noqueño en su tumba le tocaron Chantizagua está de luto por la muerte del viejón Y solo es un hasta pronto lo llevo en mi corazón Y un saludo a la familia Florentino Y vámonos hasta Chantizagua, compa Mario Tomás San Juditas fue su santo, al que veneraba mucho El 28 de octubre le hacía su fiesta al patrón Adiós hijas y mi esposa, pues fueron mi adoración Ahí les dejo este saludo a mis cuatro hijas bonitas A Rosy y Yaraceli, a Yurit y a Leticia La llevo muy bien presente, a ustedes y a mi esposa Adiós al pisago hermoso, un pueblo de la montaña Solo les pido una cosa, a mis hijas y mi esposa Cantenme cruz de madera cuando vayan a mi tumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!